Todo el elenco es nuevo, es muy raro porque siento que estoy como en un proyecto nuevo, pero haciendo el mismo personaje. Se hizo una gran búsqueda de estos actores. Hicimos un casting de alrededor de entre 500, 600 actores, actores extranjeros, que a lo mejor no se imaginaron trabajar en México. Sí, es un reto muy grande, empezando por que yo soy cubana y el personaje es del norte. Entonces, pues sí, está complicadito, ¿no? Entonces los textos obviamente los tengo que recontrapasar. Yo soy español, no soy mexicano, así que representa un reto lo primero, que es tratar de trabajar en un acento que no es el tuyo, lo cual siempre añade una dificultad a tu trabajo como actor. Bueno, pues acá me conoce todo el mundo, saben que cada centavo que tenemos lo gané duramente trabajando. Y bueno, lo estoy disfrutando mucho. He tenido la suerte también de coincidir con magníficos compañeros, especialmente con todas las actrices que hace mi familia, que son maravillosas. Tali García, Claudia León, Isabel Castillo. De verdad que somos como una pequeña familia y la verdad que me lo estoy pasando muy bien. Empezamos a hacer una convocatoria con todos los actores, se les manda una escena, hacemos las citas con ellos, se vienen grabando. El casting. Bueno, en realidad esto fue un self-tape que me mandaron ya hace bastantes meses. Me sentí bastante cómoda, me pareció que había realizado un buen casting, pero luego pasaron los meses y no llamaron y dije, bueno, listo, ya no me quedé, no será para mí. Y de un momento a otro me llama Ana Vega y me dice como, oye, ¿qué onda? ¿Te late? ¿Puedes? ¿Quieres ir a hacer como ya el casting presencial? Fue divertido, ya esa misma noche me confirmaron que era yo y pues muy feliz y muy emocionada. Empecé a grabar tres días después, así que todo fue así, como flash. La inteligencia que me han hecho, pueden ser Alemania, pueden ser Colombia, optimista, tan optimista. Y puede estar otra vez Brasil, que ese no puede faltar. Esos fueron los pronósticos del cabito para este mundial. Así que ahí nos vemos, pues, cabrón.